Buenas tardes. Bueno, tengo el gran gusto de presentar a dos escritoras. Lana Corujo, que nació en Lanzarote en 1995. Y siempre se ha dicho que mira con las manos porque es mediante la escritura y el dibujo donde encuentra su lenguaje. Su dificultad para hablar en voz alta durante su infancia la llevó a cultivar la escritura y fue sobre el papel donde encontró el lugar donde colocar su voz, donde expresar sus enfados, alegría, sus emociones y más. Y desde entonces sigue usando la literatura para hablar de lo que existe en lo hondo. Aunque se formó durante varios años en Madrid y Francia, en el 2021 volvió a Lanzarote, donde trabaja como editora y como diseñadora. En el 2020 formó parte de la antología Diarios del Encierro, una recopilación de relatos escritos durante el confinamiento. Y un año después publicó su primer poemario, Ropa Vieja. Marta Urriols es historiadora del arte de formación, es autora del blog No Puedo Dormir, trabaja ocasionalmente como lectora editorial y ha participado en la edición del libro Objeto de Amor. Colabora en varios medios culturales. Con su primer libro, Anatomía de las distancias cortas, Marta me perdonarás que lo dije en castellano, lo ensayé en catalán, pero creo que mejor lo digo así porque me voy a quedar mejor. Logró un éxito notable de crítica y público y con su primera novela, Aprender a hablar con las plantas, consiguió el premio Omnium a la mejor novela del año. Bueno, Dulce Introducción al Caos es su última novela publicada en el 2020 y hasta la fecha toda su obra ha sido publicada por ediciones de Periscón. Estamos aquí con estas dos autoras que abordan dos géneros diferentes, la novela y la poesía o el ensayo. y nos convoca a un tema que es el tema de las familias. Y me gustaría para empezar a dialogar con ellas, preguntarles por qué está tan presente este tema, por qué este tema ilvana toda su obra, siendo un tema que como sabemos está desde el principio de los principios de la literatura. Creo que cuando empezamos a pensar ya en los primeros textos de la historia, de la escritura, hay familias. Entonces, ¿por qué han nuevamente, después de todo lo que nos ha pasado y nos ha pasado mucho este último tiempo, han vuelto a este tema? Bueno, yo creo, buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí. Yo creo que la familia tiene un peso tan importante porque al final nuestra identidad se acaba formando con todo lo que la familia nos ha dado. Y aunque cuando a medida que nos vamos haciendo adultos vamos cambiando nuestra manera de ver el mundo quizás, todo aquello que hemos vivido de niños, porque antes de ser adultos o de ser padres hemos sido hermanos, hemos sido niños, todo eso continúa en nosotros y en nuestra forma de ir moldeando nuestra identidad. Y esta identidad que es la que acabas intentando volcar en tu literatura, el hecho de quién eres y dónde está tu mirada en el mundo, creo que el peso de la familia siempre está ahí. Y quizás por eso es un tema que sin quererlo casi, se cuela siempre en la mayoría de literaturas. Sí, buenas tardes también a todos. Y la verdad, siguiendo con el hilo que dice Marta, sí que es cierto que, bueno, uy, ¿se me escucha bien? La familia sí que ha estado presente muchísimo en toda la literatura, pero también es verdad que para mí es un tema que, aunque es bastante universal, sí que es cierto que muchas veces se tiende como a hablar en bajito sobre ella, se tiende un poco como a ocultar. A veces pienso que las casas son algo que forma parte de la intimidad más absoluta de una persona y muchas veces lo que acontece dentro es algo súper desconocido. Por eso en la literatura a mí me gusta mucho también leer sobre las estructuras familiares, que a lo mejor no son tan típicas y que me hacen sentir que a lo mejor no siempre hay un único modelo para todo. Y también un poco para poder arrojar como más luz alrededor de problemáticas familiares, sobre todo que se tiende mucho como a barrer debajo del sofá y al final mostrar como si no existiese. Y creo que al final es importante visibilizar las cosas porque dejamos que dejen de ser invisibles. ¿Y creen que hay algún ingrediente, digamos, de la mano de las mujeres en esta elección? Porque, digamos, los temas que abordan y cómo los abordan, yo sí veo que hay algo que tiene que ver con cuestiones nuestras, con nuestro cuerpo. En el caso de la novela tuya, por ejemplo, Marta, donde abordas nada más y nada menos que el tema del aborto, ¿no? De la decisión del aborto, que puede ser una decisión conjunta, pero el cuerpo lo pone una, digamos. O tú también el tema de los cuidados, ¿no? Que es algo que ha sido asociado tanto a la tarea de las mujeres, el cuidado de los mayores. Entonces, ¿creen ustedes que hay algo ahí o se han visto...? Bueno, yo creo que es casi imposible saltarme mi género cuando escribo, ¿no? No creo que sea tan una cosa de que los hombres escriban sobre unos temas y las mujeres sobre otros. Creo que son etiquetas bastante peligrosas estas a la hora de definir la literatura, ¿no? Pero yo creo que cuando uno escribe lo hace desde un sitio muy visceral, ¿no? Entonces, para mí es importante toda esa cotidianidad que tiene que ver con mi género, ¿no? Entonces, es imposible que no esté ahí en mi escritura, ¿no? Es verdad que a lo mejor cuando las escritoras hablamos de ciertos temas como esto de los cuidados o del propio cuerpo, podemos aterrizar en unos detalles que siempre han sido contados por otras voces que no eran mujeres. Entonces, ahora hay una gran explosión de libros escritos por mujeres que abordan las cosas desde este lenguaje más íntimo, pero sí a lo mejor más pequeño, ¿no? Sin ser tan grandilocuentes, ¿no? Y pasamos por detalles mucho más físicos, más terrenales casi, ¿no? Porque lo hemos sentido en nuestros propios cuerpos, ¿no? Entonces, puedes narrar desde tu voz, ¿no? Como mujer. Eso es verdad. Sí, también es verdad que, bueno, indudablemente nos atraviesa muchísimo el ser como somos y también un poco nuestra biografía, ¿no? Yo no puedo desligar lo que escribo de mi propia biografía, aunque muchas veces no trate de ella en concreto, pero al final el hecho de haber sido criada básicamente por mis abuelas y por un entorno en el que había más mujeres que hombres, sí que me ha hecho ser consciente de qué temas tocan más a una parte que a otra. Obviamente, pues, no quiere decir que los hombres no cuiden, ¿no? Pero sí que es verdad que el peso de los cuidados desde el punto de vista de lo que carga una persona que al final se encarga de cuidar a otra, indudablemente siempre ha pesado mucho más en ella. Entonces, bueno, era un poco también la manera de poder ocupar ese espacio mediante la literatura. Dijiste una palabra, ¿no? Que me da pie para seguir haciendo preguntas. Tú dijiste, no puedo salirme de mi biografía, ¿no? Hay, digamos, como una... Seguramente, ¿no? Los lectores y lectoras les preguntarán, ¿no? Y tu madre, y no sé qué, y a ti te ha pasado esto, y a ti no te ha pasado. ¿Cómo manejan ese material que de alguna manera se vierte en la escritura, que es nuestra biografía, como tú dijiste, no podemos salirnos de nuestro género, no podemos salirnos de nuestro lugar, ¿no? De donde venimos, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejan esa relación entre lo biográfico que se cuela y lo que no quieren que se cuele? ¿Cómo lo hacen? Bueno, claro, yo siempre escribo ficción y siempre meto un poco de distancia. Creo que todavía tengo que aprender mucho, por ejemplo, de escritoras como Lana, ¿no? Que hay esa valentía de poder contarte a ti misma, ¿no? Y narrar desde el yo. En mi primera novela, por ejemplo, era una obra de ficción, una historia que no tenía nada que ver conmigo, pero sí escribía sobre un estado de ánimo que en ese momento yo estaba viviendo, ¿no? Entonces, la gente de tu alrededor que te conoce sabe que en el fondo estás escribiendo sobre ti, ¿no? Es difícil de manejar, yo creo, porque además los que escribimos en general yo creo que nos encanta estar ahí metidos en nuestro hogar escribiendo, ¿no? Y cuando escribes, al menos hablo por mí, no piensas en todo esto, no piensas en el público y que esto lo va a recibir mucha gente y lo va a leer, ¿no? Y es algo como muy íntimo. Estás narrando tu manera de ver el mundo, estás narrando tu posición en ciertos temas, ¿no? Y es cuando lo vas a leer, que es el libro Cobra Vida, que te das cuenta que te has desnudado un poco, ¿no? Pero ya te digo, a mí me falta todavía romper esa distancia y poder hablar desde el yo, ¿no? Y hacer literatura del yo, que es algo que me gusta mucho leer y que me gustaría tener la valentía algún día de hacer. La verdad que, bueno, también es cierto que recién he comenzado a escribir un poco para ojos de los demás, ¿no? Porque sí que siempre he sido como muy recelosa sobre lo que escribía, precisamente porque me costaba mucho desligar lo que escribía basado en mi vivencia. No por ello tenían que ser autobiográficas, para nada, pero sí que es verdad que al final mi punto de partida con la escritura parte mucho de la memoria. Y la memoria en sí misma puede generar trampantojos que no siempre nos va a contar la verdad de nuestra historia, sino que siempre la modulamos e incluso nos miente. Y me gusta muchísimo ese juego que deja a la hora de escribir. También es que, en mi caso, para mí, tanto la escritura como la ilustración es una manera de hacerme visible, ¿no? Al final también es cierto que desde que era pequeña surgían muchos de esos momentos en los que siento que nadie me mira, siento que no estoy ocupando un espacio, siento que al final estoy pasando de largo. Y la escritura y la ilustración al final es una manera de colocarme en un punto, aunque no sea exactamente una radiografía de mí, ¿no? Esto lo he experimentado y aunque le dé la vuelta, aquí está. Y también es verdad que cuando se escribe un libro y cuando se publica, yo al menos lo dejo de sentir tan mío. Al final pasa y forma parte de igual manera de otras personas. Mucha gente me ha preguntado si ropa vieja al final es algo autobiográfico. Para nada lo es porque al final, bueno, no tengo lo que ocurre ahí. Pero sí que es verdad que basta también del nacimiento de estar en el mundo y poder ver lo que ocurre alrededor. Sí. ¿Y cómo fue, Marta, abordar un tema tan delicado como el aborto? Has tenido también que, digamos, porque es un tema, digamos, delicado, pero a su vez muy actual, ¿no? O sea, lo pienso desde el contexto latinoamericano, ¿no? Y es un tema que nos ha costado muchísimo llegar a la legalización del aborto. En España hay una gran, digamos, diferencia por eso, en eso, pero, digamos, es un tema que también es dedicado incluso, aunque haya una ley, ¿no? Que lo habita, que lo apruebe, ¿no? En España. ¿Cómo ha sido enfrentarse a ese tema? Es que yo escribí partiendo de la base de que para mí no había debate en torno al aborto, ¿no? Creo que la mujer tiene derecho sobre la autonomía de su cuerpo y para mí el debate estaba cerrado. Entonces, el libro no lo planteo como para abordar el aborto concretamente, ¿no? Está ahí como un marco narrativo casi, es algo que pasa o que tiene que pasar. Tú no sabes si al final va a pasar o no, pero para mí la novedad era más sobre estas decisiones que tomamos en la vida y todas esas variables que se nos escapan de la mano, ¿no? Cuando tomamos una decisión así, era más sobre todo aquello que rechazamos cuando escogemos, ¿no? Y eso que rechazamos, de igual forma, ocupa un lugar en nuestra vida al final, ¿no? Decidimos algo, pero aquello que hemos dejado atrás a veces lo vamos arrastrando siempre, ¿no? Lo abordaba más desde este punto de vista, ¿no? Evidentemente, también pensaba que no iba a discutir sobre el aborto. En todo caso, lo que intentaba reflejar en la novela era toda esa capa de culpa y miedos que todavía rodean a la mujer cuando aborta en un país donde es legal, ¿no? Y cuando lo hace por voluntad propia, ¿no? Y cómo todo el contexto que tienes alrededor, incluso de la gente que te quiere, a veces logran hacerte tambalear un poco, ¿no? Incluso sobre algo que tenías muy, muy seguro, ¿no? Y estaba pensando cuando me propusieron moderar esta mesa y cuando leí las obras de ustedes en algún común denominador, ¿no? Porque digo, ¿cómo hago para moderar una mesa con estéticas tan diferentes, ¿no? Porque por un lado tenemos la narrativa, ¿no? Muy clara. Y por otro lado tenemos tu trabajo en lírica o en los diarios. Digo, ¿cómo hago para encontrar un común denominador y pensar esta cuestión de la familia? Y hay algo que me parece que sí he encontrado en las dos, que es... Marta, tú dijiste algo ahora. O sea, dijiste cómo es las cosas que tú rechazas o que no quieres y cómo eso se va de alguna manera, aunque no lo quieras, se va metiendo en tu vida. Pero pensé también en la cuestión de las ausencias, ¿no? Hay algo, ¿no?, que recorre, que podría... Que lo encuentro en las dos que tiene que ver con lo que se ausenta o se está por ausentar. En el caso de, por ejemplo, esa idea de abortar o no abortar. O en el caso de una muerte, ¿no?, que se da de repente en el contexto más inesperado. O en el caso, ¿no?, de tu poemario, Lana, cuando hay una inminencia de la muerte, ¿no? En eso, digamos, estarían contrapuestas, ¿no? En el caso de tu novela hay una muerte que ocurre de repente y en el caso de tu poemario hay una muerte que se va, digamos, estirando y que se va acompañando en esa agonía. Pero pensé, ¿no?, sí, justamente esta idea de que... de desaparición, de ausencia, ¿no?, de pérdida hace que se repiense más la familia, ¿no? Porque adquiere, en algún punto adquiere, digamos, como mayor dimensión, ¿no?, el tema de la familia y por eso me pareció que estaba muy bien así unirlas bajo este nombre, ¿no? Sí, también entiendo mucho la ausencia como algo que no empieza con, por ejemplo, con una muerte, ¿no? Me interesaba también la ausencia familiar ya desde que la persona está ahí, ¿no? También me interesaba mucho desmitificar a los padres que al final también están como muy encumbrados y muchas veces hay que lidiar con la idea de que a lo mejor no son la versión que queremos o que esperamos de ellos, que también al final pues son personas humanas que se desligan y que pueden caerse y fallar e incluso desaparecer, aunque no sea por un motivo de muerte, ¿no? La verdad que ese tema a mí me obsesiona mucho y, bueno, la verdad que pienso que sí que es bastante duro, pero al final un poco acualizando lo de antes pues creo que cuando conversamos sobre eso al final la ausencia se hace un poquito más llevadera, ¿no? O pesa menos. Sí, estoy de acuerdo con Lana de que en parte también es un tema que me obsesiona, pero que es importante narrarlo y nombrarlo, ¿no? Porque a veces vivimos muy de espaldas al dolor, ¿no? Cuando narras a la pérdida yo creo que te ves forzado a poner palabras a unos sentimientos y a unos pensamientos que seguro que todos tenemos, ¿no? Pero que son tan profundos y tan hondos que cuesta encontrar palabras, ¿no? Además yo creo que estamos tan en general inmersos en el propio hecho de vivir, ¿no? Que cuando acontece algo así como una muerte repentina, una ausencia, ¿no? Es cuando nos vemos obligados realmente a mirarnos al espejo y a reflexionar sobre todo esto, sobre la relación que tienes con tu familia, ¿no? Y a veces hace falta algo tan grave, ¿no? Para abrir otras puertas que estaban ahí, ¿no? Y bueno, es lo que suele pasar cuando damos por sentado las cosas que tenemos, como la familia, ¿no? Como las vidas que llevamos, de repente algo se rompe y te das cuenta o todo eso que has perdido toma un relevo que antes a lo mejor lo dabas ya por asegurado y formaba parte de tu normalidad. Y de repente esa ausencia empieza, no sé, tiene una dimensión mucho mayor que antes, ¿no? Y qué tipo de lectores, digamos, yo estaba pensando qué modelos de familia, ¿no? De alguna manera aparecen aquí, ¿no? Bueno, la madre, ¿no? Ocupa un lugar muy importante. En el caso de tus novedades yo veo ahí la figura del padre, ¿no? Es bien fuerte. De todas maneras, los modelos de familia que han cambiado tanto, por suerte, ¿no? Que hay tantas posibilidades de que haya, ¿no? O sea, cuando uno dice familia, en realidad cada uno está pensando en cosas diferentes. O, ¿no? Espero que cada uno piense en cosas diferentes y que no pensemos, ¿no? Todos en algo tan tradicional. Pero, ¿qué lectores piensan que se acercan a este tipo de textos? Porque realmente, claro, aparecen modelos de familia todavía bastante tradicionales, ¿no? Una hija que cuida a su madre o una hija que tiene una relación muy especial con su padre y que trata de recomponer. ¿Les parece que con este tipo de textos podríamos, de todas maneras, igual, estar hablando de otros modelos de familia o no? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Y, sí, es cierto, en mi pensamiento sí, porque al final es verdad que esas relaciones a lo mejor entre padres, madres e hijos al final se pueden dar de cualquier forma. O incluso si, claro, es que es verdad que cuando pensamos en familia, por ejemplo, en mi mente aparece algo completamente contrario a lo hegemónico, ¿no? A lo que a lo mejor nos han inculcado o pensábamos. Pero en el caso, por ejemplo, de ropa vieja o al menos de lo que me gusta también leer, me gustan mucho también las relaciones madre-hija porque sí que me parece un vínculo bastante interesante. Bueno, Fernanda Trías lo aborda muy bien. Y es verdad que creo que también es una relación que ha sido muy romantizada, ¿no? Y que ha cargado con mucho peso tanto a las madres como a las hijas. Entonces sí que me gusta mucho leer y escribir sobre ello, de nuevo un poco para poder desmitificar la idea de supermadre y de personajes irrompibles e incorrompibles. Pero bueno, creo que sí que se puede dar. Al final cada persona que lea hace el texto suyo, ¿no? Y lo va a llevar a su propia memoria, a su propia vivencia o tal vez no y simplemente pasea por el libro y ya está. Pero yo creo que sí que es algo que se puede llevar cada uno. Esa posibilidad está. Claro. En mi caso, por ejemplo, en el primer libro, yo sí que quería incidir en el hecho de esa familia que escogemos, que suele ser nuestra pareja, ¿no? La protagonista tiene unos 40 años, pierde a su pareja. Y se da cuenta que cuando pierdes tu pareja en la mitad de tu vida, ¿no? En el Ecuador, la gente siempre te dice, vas a recomponer tu vida, vas a encontrar a alguien, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia esto porque nos llenamos la boca, por un lado, de modernidad, ¿no? Y de cada uno tiene que ser libre y no hace falta la familia tradicional. Pero cuando pasa algo así, nos apresuramos a buscar a alguien, ¿no? Porque sin ese alguien no somos nadie, ¿no? Y sí que quería incidir en eso, ¿no? En la importancia que también tiene el hecho de estar solo contigo mismo, ¿no? Y romper todas estas convenciones de tener que tener a alguien al lado sí o sí, ¿no? Y justo cuando has perdido tu pareja, ¿no? Que ya te busquen a otra porque una no puede estar sola, ¿no? Y pienso ahora en los contextos también, ¿no? Pienso en todas las ideas que se me ocurrieron cuando me propusieron moderar la mesa y pensé, bueno, vamos a estar las tres, ¿no? Yo, Argentina, tú de Canarias, tú, ¿no? Catalana. Y digo, y vamos a estar, ¿no? En el contexto de una feria en donde España es invitada de honor. Veo que en los libros de ustedes, sí, bueno, en tus libros, ¿no? Y en tus escritos en general también hay una presencia muy fuerte de tu región. En ti lo veo menos, pero me estoy imaginando siempre, ¿no? Esos personajes que están, ¿no? Este, por Barcelona. ¿Se pueden imaginar todo esto en otro contexto? ¿Se pueden imaginar escribiendo fuera del contexto, digamos, este, geográfico de donde escriben? ¿O es una presencia tan fuerte que por ahora se sienten cómodas allí y dejan estos personajes? ¿Respondo? No sé, no me lo había planteado nunca, ¿no? Escribir sobre un... Sí puedes escribir sobre un sitio que no es el tuyo de origen, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, más que el sitio, la lengua que utilizas. Yo originalmente escribo en catalán, ¿no? Y no puedo escribir de otra forma. Claro que puedo escribir en español, pero creo que la escritura es algo tan íntimo y tan visceral que es imposible desligarla de mi lengua materna, ¿no? Entonces creo que en la lengua de uno hay algo del carácter que tiene que ver con el sitio del que eres, ¿no? Y que en esa lengua se reflejan características de este sitio, también seguro, ¿no? Cuando lees traducciones a lo mejor eso pasa más inadvertido, ¿no? Pero forma parte del carácter de uno, ¿no? Cuando hablas una lengua yo me di cuenta, por ejemplo, en la primera novela que yo la escribí en catalán y luego cuando la publicaron en español me ofrecí para traducirla y me di cuenta que el personaje no era una gemela idéntica, ¿no? En catalán y en español. Porque hay esas cosas tan... Bueno, eso lo explicaría mejor alguien que traduce, ¿no? Yo no lo sé explicar, pero hay esas pequeñas cosas tan importantes de la lengua que yo creo que forman parte del carácter de un sitio, de un origen, ¿no? Quizás por eso. Escribir sobre otro sitio y hacer pasear mis personajes por otro sitio yo creo que es necesario conocer muy bien el entorno sobre el que escribes, ¿no? Porque cada entorno acaba influyendo en esos personajes, ¿no? No sé muy bien si es lo que estabas preguntando. Sí, sí, claro, sí, sí. Sí, la verdad que como dice Marta, la lengua tiene un peso muy grande cuando escribimos, ¿no? En mi caso, al ser de Canarias, el paisaje tiene un peso bastante importante a la hora de crear allí, ¿no? Al final, yo que soy de Lanzarote, que es un paisaje bastante vasto, bastante marrón, calcinado, ¿no? Y apenas vegetación. Sí que yo noto que influye bastante mi manera tanto de escribir como de ilustrar, ¿no? Porque al final no puedo mantenerme impermeable a lo que veo cuando estoy en la isla. Y ya no solamente a nivel visual, sino todo el hecho de las tradiciones, ¿no? De cómo se han hecho las cosas en mi casa o en la casa de mi amiga o en mi propio pueblo, ¿no? Que es distinto al pueblo de al lado. Eso al final sí que está bastante presente en mi mente, ¿no? Y al final inevitablemente acaba vertiéndose sobre la escritura. O sea, también es verdad que pienso que Canarias también está recuperando un poco esa forma propia de escribir, ¿no? También, pues gracias a Andrea Abreu, que publicando Panza de Burro propuso, ¿no? Y puso sobre la mesa la importancia de que también nosotros hablamos desde donde estamos sin tener que dirigirnos a ningún centro. Pues la verdad que eso creo que ha sido fundamental para la generación de escritores que estamos en Canarias. Sí, eso es verdad. ¿Y qué viene primero? ¿Viene primero cuando se sientan a escribir? ¿Ya tienen la historia, Amada? ¿Tienen el lugar? ¿Tienen un personaje? ¿Tienen... ¿Saben a dónde van? ¿Cómo es un poco ese proceso? Yo tengo un proceso un poco caótico siempre que escribo, porque normalmente no escribo nada a menos que sienta esa necesidad de escribir sobre algo, ¿no? Y a veces eso surge... A mí normalmente me surge de un personaje, ¿no? Evidentemente siempre hay un tema ahí sobre el que le das vueltas y tiras de ese hilo y al final formas una novela, ¿no? Pero yo necesito tener un personaje para que me acompañe de la mano a lo largo de toda esa historia y parto normalmente de un personaje, sí. Sí, sí. ¿Y luego? Y luego lo voy conociendo bien y hay un clic y digo, vale, ahora sé. Me enamoro mucho de este personaje y lo puedo rodear de cosas que le hagan sacar, bueno, pues todo, ¿no? Lo mejor y lo peor de ella o lo rodeo de personajes que puedan hacer que el lector entienda porque piensa de una forma o de otra, ¿no? Y en tu caso, porque tu poemario... Yo hablo siempre de un poemario, pero realmente Ropa Vieja tiene algo también de una narración, ¿no? Uno va siguiendo ese personaje, pero uno va siguiendo una historia, ¿no? O sea, no son poemas... no me lo puedo imaginar como solo poemas sueltos, ¿no? Sería una pena porque realmente uno tras otro nos hacen recorrer toda esta historia. Sí, yo siempre digo que Ropa Vieja es como una pequeña fábula, al fin y al cabo, ¿no? Sí que me considero más narradora que poeta y creo que se refleja bastante en Ropa Vieja. Pero es verdad que el punto inicial de todo es que al ser también ilustradora pienso más en imágenes, ¿no? Entonces es cierto que Caraperro, el protagonista de Ropa Vieja, era un personaje que sí que tenía muy claro en mi mente, ¿no? Pero cuando me ponía a intentar sacarlo, tenía muy clara la historia que quería contar, pero me era incapaz de hacerlo con la ilustración. No conseguía dibujar a Caraperro de ninguna manera, no conseguía darle forma mediante el dibujo. Entonces fue cuando me planteé, en este caso, apartar los lápices y decir, bueno, vamos a escribir y vamos a ver qué sale. Pero sí que es verdad que la mayoría de historias que invento inevitablemente pasa por verlas visualmente en mi mente porque al final pienso en su mayoría así a la hora de generar proyectos y, bueno, creo que al final es un poco en todo. Y cómo es la rutina de trabajo, digamos, ya hablando de, volviendo al tema, ¿no?, marco del encuentro, que es la familia, porque me imagino que tendrán también una vida más allá de la vida de escritoras, que debe ser la vida más linda quizás, ¿no?, también, o una de las vidas posibles más lindas, ¿no?, de sentarse a escribir. Pero digo, ¿cómo es la rutina de trabajo de cada una? Tienen, no sé, momentos especiales, tienen, no sé, espacios especiales, ¿no? Sobre todo que estamos hablando entre mujeres, digamos, y tantas veces, yo creo que es esa idea del cuarto propio, ¿no?, todavía la seguimos anhelando, ¿no?, sobre todo quienes tenemos familia, la idea del cuarto propio no es algo que lo hayamos, lo hemos conseguido, pero todavía lo seguimos luchando, ¿no? Así que, ¿cómo es la rutina? Bueno, en mi caso, yo escribo en casa, y por lo tanto, más que el cuarto en sí, lo que valoro es el silencio propio, ¿no? Yo escribo, antes me encantaba escribir por las noches, creo que la noche tiene algo de recogimiento y algo como, no mágico, pero sí especial, de silencio y de quietud, pero me he hecho mayor y por las noches estoy más cansada ahora. Así que mi rutina es que cuando mis hijos están en el cole durante el día, me siento a escribir cada día, tengo el lujo de poder dedicarme a escribir ahora, y no lo combino con nada más, con lo cual soy madre sola, y parto mi día entre la escritura y hacer de madre, ¿no?, y llevar una casa. Pero sí, se aprecia ese espacio y esa cueva y esa celda donde te encierras para crear tus historias. Claro, en mi caso yo no me dedico al 100% para escribir porque al final lo tengo que combinar con la ilustración y la gestión cultural, que es principalmente lo que me paga a finales de mes la cuota de autónomo, pero es verdad que sí que me da un poquito de pena no poder encontrar tan seguido esos huecos para escribir, ¿no? Al final, al menos en este momento que estamos viviendo, siento que todo mi tiempo tiene que ser productivo o me tiene que llevar a algo que luego me pueda dar beneficio, ¿no? Me es muy complicado simplemente ponerme a hacer por hacer, y ahora en el proyecto que estoy escribiendo, sí que es cierto que lo voy continuando, pero me cuesta un poco encontrar esos momentos de decir, no pasa nada, quizás esto no vea nunca la luz y se quede contigo para siempre, y es totalmente válido, pero tengo que forzar mi mente para que lo pueda hacer sin esperar algo a cambio, sin esperar que ese tiempo que yo dedico a algo sea retribuido de alguna manera. Y cómo es después, ¿no? Porque, bueno, el momento de escritura, ¿no? Una más o menos se apaña, se organiza, lo hace, lo logra, pero después viene un camino, ¿no? En el caso de Marta, con novelas muy, muy exitosas, ¿no? Que de repente fueron traducidas y leídas y comentadas, ¿no? O sea, ¿cómo haces? Porque eso también implica, ¿no? Un trabajo que no tenemos, ¿no? Sí, es un trabajo aparte, ¿no? Yo siempre lo vivo con mucha ilusión porque es algo que nunca te esperas, ¿no? Y intento, además, que todo ese ruido del éxito, no pensarlo mucho, porque si no creo que no escribiría, ¿no? Pero yo lo abordo con ilusión, la verdad. Pero sí que es verdad que es como algo paralelo a tu escritura, ¿no? Y es curioso porque puedes tardar, no sé, dos, tres años a estar dentro de una historia y estar ahí completamente y de repente dejas el libro en manos de los lectores, que es cuando realmente toma vida, ¿no? Y te das cuenta de lo que has hecho y tienes que hablar sobre eso. Casi construí un discurso alrededor de lo que has hecho, porque yo cuando escribo no pienso por qué escribo un libro, ¿no? Y al final después toca responder. ¿Y eso por qué, no? Y lo tienes que justificar cuando a veces no tienes la respuesta y no puedes ir respondiendo. Pues no lo sé, me salió así, ¿no? Tienes que armar todo un discurso alrededor de lo que has escrito y muchas veces te ayuda a armarlo la reacción de los lectores, ¿no? No es hasta que te leen los otros cuando sabes realmente qué has escrito, ¿no? Un poco. Pero para mí es algo agradable, ¿no? Sí. Y para ti, Lana, ¿cómo ha sido? Pues la verdad que ha sido una sorpresa, porque es cierto que, bueno, aunque haya dicho antes que me cuesta mucho encontrar tiempo para hacer mis propios proyectos por no encontrarle o por sentir que a lo mejor no me pueden traer una retribución, no económica, sino de tiempo, porque al final también siento que es que la etapa que estamos viviendo nos exige mucho, ¿no? Nos exige que todo sea válido y que todo sea algo que luego se puedas poner. Y estoy, aunque estoy en contra de esa idea, sí que es cierto que educar la mente para lo contrario es complicado. Sí que es verdad que nunca esperé publicar, porque la mayoría de veces que escribo es para mí misma, porque un poco igual que ilustro para mí muchas veces, pues escribo para mí. Y la verdad que ha sido una sorpresa bastante agradable saber que hay gente al otro lado de mis palabras y que las recibe, que las guarda, que se apoyan en ellas. La verdad que está siendo como un viaje súper bonito. Si después de esto no hay más, tampoco pasa nada, porque creo que ya me ha dado un montón de cosas que han aumentado también ya de por sí el amor que tengo hacia la literatura y hacia las letras. El decir, yo me he sentido sostenida muchas veces por las palabras y ahora hay otras personas que se sienten sostenidas por las mías. Y creo que ya eso es como algo que sí o sí va a estar siempre contigo. Pero esperemos que haya más. A mí me encantó el Pumario, es realmente impresionante, impresionante lo que has escrito. Dijiste que tienes otro proyecto, ¿no? Sí, aunque lo hago un poco porque encuentro placer al final a la hora de escribir. Y sé que es verdad que al volver a Lanzarote y poder verla ir desde otra perspectiva sí que me interesa mucho poder ordenar un poco todas las emociones que tengo dentro. Y al final, pues, escribir es un poco como ilustrar para mí, ¿no? Es ir creando una historia y ya divertirme simplemente por el hecho de estar haciéndolo, ¿no? Entonces, lo tengo guardado como a ratitos, ahora está como reposando porque creo que a veces cuando me embucho es como, no, no puedo seguir. ¿Pero es también en poesía o...? No, no, es narrativa. Es narrativa. Sí, me encuentro más cómoda al final narrando. Ropa Vieja ha sido como un experimento un poco... Sí, poesía narrada sería algo así. Ah, interesante. ¿Y tú, Marta? Yo acabo de terminar una novela. Cuando acabé este libro estábamos en plena pandemia. De hecho, salió en plena pandemia, ¿no? Y casi no tuvo promoción el pobre, como la mayoría de los autores que escribimos y sacamos libro en ese periodo. Y yo me quedé un poco creativamente parada con lo de la pandemia. A mí me gusta muchísimo escribir sobre lo que me rodea y son libros totalmente actuales. Y me negué a hablar y a narrar la pandemia. No, no, era algo que odiaba tanto y me dolía tanto que no era capaz de explicar nada sobre eso. Y además, siempre pensaba, bueno, va a pasar rápido, ¿no? Van a ser primero dos semanas, después un mes. Y eso no quedó como todos sabemos, ¿no? Y paré de escribir, ¿no? Era capaz de escribir nada más, ¿no? Hasta que un día pensé, bueno, puedes escribir y obviar de algún modo esa pandemia, ¿no? Y eso es lo que hice, empezar una historia nueva que al final hay algún eco de la pandemia, pero no se menciona ni una mascarilla ni la palabra COVID no sale. Está ahí y a lo mejor un lector lo puede notar, pero no va de la pandemia. Pensé que teníamos que seguir hacia adelante y pasé por encima. En cambio tú, Lana, tú escribiste, ¿no? Un diario, hicieron, hay un diario de la pandemia, ¿no? En el que participaste o... Sí, sí, la verdad que sí que me gustan mucho los diarios y por el simple hecho de eso, de poder ordenar un poco mis pensamientos y durante la pandemia fue clave poder hacerlo, ¿no? Porque al final estaba en proceso de recuperación y justo la pandemia interrumpió todo. Entonces, de alguna manera, yo tenía que poder seguir trabajando aunque no lo viese físicamente. Y sí, posteriormente salió la convocatoria para publicar fragmentos de esos diarios y se publicó con la editorial Índigo Editora uno de los fragmentos, sí. Así que, bueno, por lo menos, ¿no? La pandemia nos ha... Yo creo que así y todo, ¿no? Pudieron salir a la luz todos estos libros que creo que en algún momento van a ser documentos muy importantes, ¿no? De todo eso que también, ¿no? Tuvo que ver mucho en las reorganizaciones familiares, ¿no? O sea, de cómo nos tuvimos que reorganizar en las casas, puertas adentro, ¿no? Para poder seguir con lo que teníamos que seguir, ¿no? Que en este caso era la escritura. Me han puesto un carterito que me quedaba casi nada de tiempo. Lamentablemente no se pueden hacer preguntas. Yo creería que hay aquí muchas preguntas porque, bueno, realmente lo que yo quiero decir es recomendar muchísimo a estas dos autoras, muy diferentes en sus formas de abordar este tema de la familia, pero me parece que también muy importantes en los pasos que dan, porque así como yo los he conocido a través de sus obras, realmente no las había visto antes. Y he leído bastante, pero realmente estos textos me han hecho pensar la familia de otra manera. Y eso se los agradezco mucho. Y me ha hecho pensar no solo esto, me ha hecho pensar un montón de otras cosas más, ¿no? Y de sentir el placer de volver a leer cosas buenas, ¿sí? Realmente cosas buenas que, ¿no? De eso se trata, ¿no? De eso es la literatura. Así que, bueno, les agradezco muchísimo y, nada, recomendadísimas. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.